Música Otro tipo de bases de maquillaje, ¿sí? Que tiene nombres como, por ejemplo, el rubor, el rímel, sombra, labial, nombres como específicos, pero que podemos siempre darle muchos más usos que el que tenemos como caso. Se utiliza mucho, o sobre todo el maquillaje tradicional, se utiliza es para cubrir necesidades ambientales. Se utilizaba el col, que es una mezcla de polvo con aceite, que cuando llegaba la brisa del desierto o de la arena, se pegaba en el maquillaje y no entraban los ojos. Entonces era un producto de utilidad, no solamente de estética. Siempre fue una visión de la importancia de lo utilitario y restarle un poco de importancia a lo estético, como el arte por el arte en sí mismo. Entonces para mí es bonito el descubrir esa belleza también de ponerle colorcito a las cosas. También está bonito y si es de una forma natural y más conectada, pues me motiva más. Una de las cosas que me motivó fueron mis hijos, porque quieren maquillarse todo el tiempo, pero en realidad es súper lindo poder hacer maquillaje yo con ellas y que ellas disfruten pintándose todo lo que quieran y yo también empezar a disfrutar de eso. Porque aparte de que nos embellecemos, estamos usando productos que nada más con el aroma, creo que es una satisfacción así como que ¡guau! Esto de la cosmética natural me parece una nueva, así una nueva visión y una, digamos una nueva posibilidad para mí sobre todo. Y en mi búsqueda también de transmitir conocimientos, de empezar a despertar en la gente la conciencia de lo que usa, de lo que se coloca en la piel, de dónde viene y a dónde va. Entonces yo dije, ok, todo lo que me coloco lo puedo hacer. Entonces he hecho máquina. Logro que estemos haciendo esto y que ojalá sumemos, sumemos para que dejemos de depender, que eso también crea dependencia, así pasa. Con la industria de los cosméticos, y todas tienen plomo, todos los labiales. Me hace enamorada de todo, de todo, de la manera como Diana le enseña, de pintarme otra vez después y tal. Y que hagamos lo que nosotras, que hagamos lo que queremos, hacer esas fortalezas ahí para hacernos un maquillazo como más salita, así que no se hace riquísimo. ¡Bello, muy hermoso, gracias! Recordando que somos diosas merecedoras de otra. ¡Un, dos, tres! Yo soy diosa, toda poderosa, bajo la montaña como agua entre las rocas. Llego al valle, diosa echa mujer, la tierra de verdes tres, tiempo de crecer. ¡Gracias! 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 Gracias.